¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Ya saben que hoy estoy y este es un nuevo video para el canal, así que... ¡Venga! Vaya, como extrañaba hacer este intro Bueno chicos, ¿cómo están? Por favor, ignoren esto que ven aquí en el horario, es que casi ya no se ve, pero me acaba de salir un barro, un pusto, o sea, un asqueroso ahí ¿Para qué te digo que no? Chicos, estaba viendo el partido de gimnasia contra River, porque ya estoy haciendo reacciones de fútbol aquí en el canal Ah, caray, eso sí me interesa Aquí les dejo el último video, va a salir aquí arriba, que fue ese justo, ahí comencé Y me llamó la atención un chico que vi, si no me acuerdo, es un extremo izquierdo, ya me acordé, un extremo izquierdo llamado Benjamín Domínguez Que yo lo hice llamar porque era uruguayo, porque creo que el que estaba narrando el partido así lo dijo, pero después vinieron a rectificar y me dijeron No, es argentino, nacido en La Plata, tiene 20 años A mí se me hizo un chico interesante, para mí una promesa, no sé cómo lo vean ustedes, me lo dejan en los comentarios Y voy a reaccionar a lo mejor de este chico, así que espero que tenga apoyo el video Y vamos a ver qué tal se mueve Benjamín Domínguez, que yo, yo sí le veo bastante, bastante futuro Vamos, venga chicos, estamos aquí en el videíto a ver Benjamín Domínguez 20-24 Se ve que trae, se ve que trae, a mí me gusta, me gusta como la toqueteira Y luego trae el 7, algo, algo por algo será El chico, el chico la mueve, a mí me gusta eso del market Qué hermoso, qué hermoso ahí, anticipación El chico juega con la cabeza, hacer eso, a su vista se ve fácil Se puede considerar un error desde River, pero no, el chico está ahí en la jugada Se va, se va Ay, qué hermoso No me gusta que se lo haya hecho a River, lo tengo que decir Pero es buena definición esa, muy hermosa definición Sí, creo que te digo, el error que comete el chico, el este Y él está muy despierto, realmente 20 años, está vivo, está vivo rocho Ahorita trae toda la acción, ven los pies Ah, belleza Belleza, belleza, no era sencillo Entre tanto, entre ese mar de piernas No era fácil, entre ese mar de piernas Uy, vieron qué hermoso es el golpeteo que le dio El zapatazo que le pegué y como la pelota va a raso O sea, va pegando, va volando arribita del pasto Eso es hermosísimo, chicos, es hermosísimo Mira, uy, qué rico Ok, la baja Bien, ahí se lo quita Todo muy bueno, todo bueno en el centro, pero obviamente pues no falta combinar Y el morro, el morro trae, el morro me gusta lo que es atrevido Eso, eso es bueno No, bueno, penal, eh Para empezar, ¿por qué estaba tan solo ese estadio? Es Atlético Tucumán Vaya, estaba muy solo el estadio, eh ¿Qué pasó con los de Tucumán? No van a ver jugar a su equipo Ay, güey, tiene una definición muy exquisita, eh Suena loco Pero la mayoría cuando le pegan un zapatazo así Terminan volándola Él define muy bien con el... Le pega con la parte de tablita al balón Y ese disparo va muy fuerte, eh No se vuelve loco No, creo que fue con el empeine Fue con el empeine, fue con el empeine Se desmarca bien Esa no era fácil, eh Dicen que doble cabezazo en el área es gol Aquí hay un poco de fortuna Pero el centro iba bueno El centro iba bueno Es que el morro anticipa bien, güey El morro anticipa muy bonito, güey O sea, literalmente ahí Ve, 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 ve En lugar de que la vaya a buscar el de Huracán Se espera Y el tipo no, era Dicen yo voy, papi Me gusta, me gusta como juega con la derecha, eh Para jugar del lado de... De la izquierda Juega muy bien con el pie derecho Hermoso Eso debió de haber entrado Ay, güey Me gusta, me gusta Se avienta, se avienta a querer Mandar esas que están muy hermosas Tiro libre Ah, no, penal Vamos a ver qué trae Bien, abajo fuerte El famosísimo Fat ¿Qué significa Fat? Fuerte abajo colocado Así le digo yo Un fuerte abajo colocado Fat Fat Bien Bien Pues con ambas piernas Le gusta mandar el centro con la zurda Maneja bien la derecha Y le gusta mandar el centro con la zurda Eso es muy bueno Uh, qué hermoso ahí Qué hermoso ahí Anticipando, metiéndose Lo descuidó Buena, bien ahí Y justo huracán Qué bien la bajó, cabrón Qué bien se acomodó Lástima que no entró Esa era para que Para que entrara Esa era para que entrara Güey, la neta Esa era para que entrara Bien Mete bien el cuerpo Es fuerte Qué bien se da la vuelta hermano Bonito, bonito Y digo porque yo lo vi jugar El partido pasado Y para mí Para mí la figura del partido Fue A pesar de que fue un empate Para mí fue ese chico Buenjamín Domínguez La verdad que fue la figura Me gusta No sé Creo que su primer semestre De 2024 Ya sería el segundo este Así que va comenzando el segundo El primer semestre La está rompiendo No sé Yo no le veo que dure Mucho tiempo acá En Argentina Seguramente algún equipo De Europa Se lo lleva O ya lo tendrá tratado O algo así Cerrarle Cerrarle El primer post Pero bueno Ay Qué bonita vuelta Segundo Y Le falta cruzarlo A lo mejor un poco más Pero Estaba bien posicionado El portero Ay Carajo ¿Por qué no entró? Hubiera sido una joya Tiene buena definición Tiene buen dribbling Corre bien Se quita bien A las marcas El tipo Oiga Es un extremo De calidad La verdad Bueno Uy Qué buen control De balón Ahí con el pecho Ya la segunda Le falló un poco Pero Le gusta Le gusta Le gusta Le gusta Enganchar Pero como derecho Siempre Enganchas hacia adentro Y tiras Este A segundo poste Normal Se les facilita más Con esa pierna Ya que no es surdo natural Enganchas hacia adentro Y siempre Pero hermoso Hermoso Parte recuperador Y todo Y la Tranquilo Me gusta Me gusta Bien 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 Hermoso 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 Ay Dios Un diagonal Hacia atrás Precioso Para que no Entrara Entra River A ver Si La iba a dar La iba a dar Me gusta Me gusta Que le gusta Tirar con la zurda Le gusta No 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 lo intimida Dar un buen disparo Con la zurda La verdad Que no está No está casado Con la derecha Eso es bueno Eso es bueno En un jugador Muchas veces A los jugadores Les cuesta Cambiar de piel Le está yendo bien Controla con la izquierda Igual Hacia dentro Bueno Vean ahí Hermani Llego bien Me gusta Dirige con la izquierda También Obviamente Le caerá Que bonito Sabe retener bien La bola Sabe retener bien La bola Le gusta Le gusta Le gusta hacer la diagonal Hacia atrás La tiene practicada Se va Ay wey La neta que le da Muchas bolas Muy buenas A los de gimnasia Pero Lástima que muchos No definen bien Pero el tipo Les da Les da Les da Les da bochas Ahí está Dominguez Fíjate Abajo De la media Cancha Oh Bueno Que si Lo fallaban Eso me gusta También Bueno Está Moro Trae ganas De correr Trae power La menea Eso es joya Lo jalan Y lo vato Está fuerte Y lo pasa Allá Uy Le salió malo Pero la intención Se veía Iba hermosa Ay no te creo No te creo El centro Exquisito El cabeceo También Pero el tipo Cubró bien El primer post El portero Después rebota El balón Benjamín Domínguez Por este costado Asediado Por la marca Ferria Aglutinosa Viscosa De González Pires Buen pase Que bonito Y amigo La mandaste Les pone Les pone Buenos pases El tipo Trae visión Eso es También Muy bueno Y el disparo A segundo post Este colocado Le encanta Le encanta Le encanta Ahí acomodarse Ahí Le expone Le expone Lástima Que Los delanteros No definen Pero El carterista Amarillita Amarillita Mínimo Me gusta Pegadizo Se despega No es como que No los deja Trabajar No los deja Jugar No se vuelve Loco Pudo haberse La dado El que se la pidió Pero vio Más solo Al otro Extremo Y dijo La mando Oh Allá Ya está otro Ya lo vio Tiene una visión Muy buena Muy buena Muy buena Bueno chicos Para mi un jugador Muy sorprendente Un jugador Que yo le veo Muchas características Muy buenas Supongo que Ustedes Lo le ven Más Lo mejor Supongo que Es un jugador Que le agrada Mucho A la gente De De ahí Del equipo Donde está jugando Seguramente Esos jugadores Que traen Mucho futuro Yo creo que Debería ser llamado A alguna selección menor No se Me gustaría A lo mejor En los olímpicos Pudo haber ido No se si fue o no La verdad que no lo recuerdo Pero Si fue Creo que ya es el momento Y si no Digo si fue Que bueno que fue Y si no Ya es el momento De que empiece A integrarse Porque el morro Trae El morro Trae Y de la buena Así que nada chicos Si les gustó el video Suscríbete al canal Regárenme Dejame un comentario A la campanita Sígueme en Instagram Todo está ahí Facilito En la parte de abajo Y pueden Conocerme un poco más Para los que son nuevos Y por los que ya tienen tiempo Chicos pues aquí estoy todavía Nada Chau chau